¡Hm! 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 Kuchulian, algo que sin duda alguna podría tornarse bastante interesante. Pero bueno, en este episodio veremos cómo es que da comienzo este increíble combate con una gran superioridad por parte de Ra, aunque parece ser que Kuchulian no será tan fácil de derrotar. Y bueno, ya con esto dicho, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, comenzando con el capítulo de primera instancia, observamos la presentación que nos dice Primera ronda de la primera fase, el rey del sol Ra contra el guerreros de mi dios Kuchulain. De esta manera, una vez que se da la señal de inicio, observamos cómo Kuchulain se lanza al ataque a máxima velocidad desapareciendo prácticamente del campo de batalla, a lo que todos los dioses se quedan sorprendidos por su increíble velocidad. Diciendo que al parecer ha aparecido arriba del campo de batalla, preparándose para lanzar su primer ataque. De esta manera Kuchulain impacta su primer ataque contra el suelo, observando que al parecer no ha sido capaz de golpear a Ra. De esta manera observamos cómo Ra comienza a esquivar los ataques sin ningún problema, a lo que se nos dice que es impresionante cómo él puede esquivar todos los ataques una y otra vez, representando al menos de inicio la superioridad del dios. De esta forma, Alex en las gradas menciona que ese semidios es bastante impresionante, a lo que Zeus dice, es un joven muy animado. Hermes interviene diciendo, sin embargo, es un poco salvaje. Ante estas palabras, ahora sí vemos a Ra bastante serio, y con los brazos cruzados diciendo, careces de inteligencia y clase, y también divinidad. De esta manera observamos cómo Kuchulain se acerca para intentar impactar a Ra con su arma, y en este momento vemos una demostración de poder increíble, ya que Ra con su brazo izquierdo es capaz de bloquear el ataque sin mucho problema, dejando a Kuchulain bastante sorprendido. De esta manera todos en el campo de batalla no pueden comprender lo que está pasando, y se dan cuenta que parece ser que la diferencia de poder entre ambos dioses es una completa locura. Mientras se nos dice, sorprendente, Ra no solo esquivó todos los furiosos ataques de Kuchulain, sino que ahora increíblemente lo ha detenido con una sola mano, es como si dijera, no hay necesidad de esquivar tus ataques. De esta forma en las gradas todos quedan impactados diciendo, es tan fuerte, como era de esperarse del gran Ra, ¿no es demasiado abrumador? Por supuesto que lo es, incluso si es un enfrentamiento entre dioses celestiales exteriores, estamos hablando del dios del sol contra un semidios. De esta manera vemos como dicen, en realidad ese semidios insignificante ni siquiera debería estar aquí. De esta manera tenemos la presentación de algunos nuevos personajes, ya que en primera instancia el tigre blanco Baihu menciona, ¡Qué sorpresa! Siempre pensé que Ra era demasiado arrogante, pero es realmente fuerte. Por otro lado el dragón azul, King Long, menciona, no, es un poco pronto para empezar a jugar. Mientras que la tortuga Petra, Suangu, menciona, podría hacer que ese semidios sea simplemente demasiado débil, ¿no? De esta forma finalmente vemos a Susaku interviniendo, mencionando, o quizá el señor Ra ya ha hecho algo. Regresando ahora sí con Kuchulain, el cual menciona, mis ataques nunca han sido tan débiles como para que alguien los detenga con un solo brazo, ¿acaso este anciano me oculta una trampa? Observando como Kuchulain está sudando demasiado debido a la presencia de Ra, pero a pesar de todo esto, él se lanza al ataque una vez más diciendo, aún así no me importa, pero en ese momento observamos como Kuchulain no puede más y simplemente se detiene, preguntándose qué está pasando y mencionando que algo se encuentra muy mal, mientras observamos como este no para de sudar, a lo que Ares rápidamente se percarra de la situación, diciendo que eso es lo mismo que a él le pasó en el capítulo anterior. Así es cuando vimos que Ares ni siquiera se podía mantener frente a la presencia del mismo Ra. Ahora, ante esto Ra menciona, finalmente, el poder divino se ha impregnado en ti. De esta forma vemos que incluso en las gradas este calor infernal está empezando a afectar, ya que mencionan, oye, ¿no tienes sed desde hace un rato? Ah, con que el calor que hace en este lugar no es de extrañar. Puede tomar algo si lo desea. Observando que ahora aparecen algunas waifus para repartir bebidas, siendo Sekhmet, Isis y Hathor, ya que en la narración se menciona, pero ¿qué está sucediendo? Las diosas del panteón egipcio están ofreciendo bebidas a todo el estadio. De esta forma, Yas menciona, naturalmente es una cortesía nuestra. El cuerpo de Ra se vuelve más ardiente al entrar en combate, liberando inmensas olas de calor. Ante esta situación, Bastet, otra diosa de Egipto menciona, debido a este impacto de calor y la sequedad de este lugar, ahora es comparable a los de un desierto, incluso en las gradas. Y ni hablar de la arena de combate, que tiene que estar peor. De esta manera, se nos muestra que la habilidad que está utilizando actualmente Ra, es la barrera estelar ardiente, liberación total, con lo que sí parece ser que Kuchulainez está siendo completamente calcinado. Así es, básicamente lo que Ra está utilizando en este momento, podríamos llamarlo una especie de expansión de dominio, ya que es capaz de emitir calor a su alrededor, con lo cual su oponente queda completamente debilitado, o incluso al grado de ser calcinado. La verdad es que esta habilidad de Ra es una absoluta locura. De esta manera vemos como Ra al liberar su máxima potencia, parece ser que ha exterminado por completa Kuchulain, pero este alcanza a reaccionar y clava su arma en el suelo, para soportar la onda de calor. Mientras que la narración nos dice, este calor es sin exagerar el mismo infierno, incluso desde donde relato, la temperatura es insoportable, por lo tanto, me veré obligada a refugiarme en lo alto del cielo. De esta manera se nos dice, que la barrera estelar ardiente, es una técnica verdaderamente aterradora, que está a la altura del nombre del dios del sol. A lo que Ares dice, incluso yo, un dios de la guerra fue abatido en un instante, por esa onda de calor. Si desde el inicio del combate ya se había desplegado, es asombroso que ese semidios, haya logrado lanzar un ataque tan feroz. De esta forma, Hermes también comenta, que probablemente, tanto su poder como su velocidad, se redujeron significativamente. Por eso fue fácil de esquivar y de detener sus ataques. De esta manera, a pesar de todo, uno de los dioses de la India comenta, sin embargo, esto ha dejado algo en claro. Cuando él lucha en serios, el lugar se pone caliente, eso es cierto, es realmente caluroso. Observando como Shiva y los demás, se encuentran en las gradas, observando lo que ocurre. De esta manera, ahora el aprendiz de Heimdall menciona, bueno, permítanme explicar nuevamente a todos en la arena, las condiciones para determinar la victoria en el apocalipsis. El método para decidir el ganador, es extremadamente simple y claro. La resolución se considera, cuando cualquiera de los combatientes, queda incapacitado para luchar. Incluye la muerte o la rendición. Por lo tanto, respecto al estado actual de Kuchulain, ya se podría considerar decidido el resultado. Así es, como habíamos teorizado, en este torneo, no serán combates a muerte directamente. Si la muerte es una posibilidad, pero no necesariamente, ya que si quedan noqueados o fuera de combate, se considera derrota, y también si llegan a rendirse. Aunque me pregunto, si con lo orgulloso que son los dioses, alguno de ellos va a rendirse en algún punto. Honestamente, se me haría muy extraño. Pero sería muy interesante, que algún dios quedara tan aterrado, que a final de cuentas se rinda. La verdad es que me gustaría ver algo así. De hecho, sabemos que a final de cuentas, Indra va a sobrevivir para después, por lo que tiene sentido que si es derrotado, pues aún así, él quede con vida. Creo que esa es una clara explicación. De cualquier forma, ahora sí, regresando con Ra, él menciona, que mediocre, como era de esperarse, ha sido una pérdida de tiempo. Por otro lado, vemos al mismísimo Sunggu Kong, el cual menciona, es bastante decepcionante. Esto no sirve ni de referencia para la segunda fase. Por otro lado, también Suzaku interviene diciendo, consideré su brutalidad comparable, a la de una bestia, y su capacidad de movimiento como armas. Pero, ¿una estrategia de ese nivel puede funcionar? El apocalipsis no es tan indulgente. A pesar de que todos ya daban por derrotado a Cuchulain, observamos que el único que sigue teniendo dudas, es el mismísimo Zeus, el cual había notado algo interesante en el chico. De esta forma, en las gradas, una vez más, una de las diosas egipcias menciona, una victoria aplastante sin siquiera mover un dedo. Eres verdaderamente impresionante, señor Ra. De esta manera, observamos como la victoria empieza a ser cantada, diciendo, primera ronda de la primera fase, el ganador es Ra. Pero antes de que todo esto pueda ser completado, observamos que en la sombra sigue la presencia de Cuchulain, el cual al parecer aún no se ha rendido. Y ya sabemos lo que todo esto significa, cuando se canta victoria antes de tiempo, normalmente esto resulta en un giro de acontecimientos. Lo mismo le va a pasar a Susano en la historia principal, por cantar victoria antes de tiempo, y creo que a Ra le va a pasar igual. De esta manera, vemos que precisamente Cuchulain todavía sigue en el campo de batalla, a lo que Zeus comienza a sonreír. De esta manera, observamos como el narrador menciona que este combate se encuentra lejos del desenlace, ya que Cuchulain utilizó su arma en el suelo para comenzar a lanzar una gran cantidad de proyectiles de rocas en contra de Ra. De esta manera, se nos dice que parecía que Cuchulain estaba fuera de combate, pero a final de cuentas era una absoluta mentira, ya que Cuchulain continuó atacando con todo. Mientras observamos como Ra simplemente se queda de pie esperando los proyectiles. Bastante serio, porque sí, a pesar de que sintió que la victoria era muy fácil y ya estaba todo confirmado, a final de cuentas no fue así. De esta manera, observamos como la cantidad de proyectiles que Cuchulain lanza son demasiadas, a lo que Ra bastante furioso por todo esto menciona, ¿Tú crees que me importa? Observando que por primera vez en el combate no fue posible para él bloquearlo sin tener los brazos cruzados, por lo que sí, de un manotazo bloquea todas las rocas, pero este movimiento por parte de Ra es aprovechado por Cuchulain, el cual se posiciona en un punto ciego de Ra y después prepara un ataque con máxima potencia, dejando muy sorprendidos a todos los dioses, ya que dicen que Cuchulain es extremadamente rápido. De esta manera, todos se preguntan si realmente Ra va a recibir este ataque, o por otro lado va a esquivarlo, ya que parece ser que la potencia de este ataque es mucho mayor a todos los ataques que Cuchulain había lanzado antes. De esta manera, la reacción de Ra es bastante increíble, ya que en lugar de recibirlo o esquivarlo, él decide contraatacar, lanzando una patada directa al rostro en contra del mismísimo Cuchulain. De esta manera se nos dice que Ra contraataca con una fuerte patada alta, un golpe decisivo, y Cuchulain no logra contrarrestarlo. Aún así Cuchulain ya ha demostrado que no es un enemigo fácil de derrotar, ya que se nos dice que después de reanudar el combate con una furia imparable, los ataques intensos no dejan ni un momento para respirar. Sin embargo, la situación en el campo de batallas sigue sin cambiar. De esta forma, en las gradas hablan un poco al respecto, mencionando que el intercambio de golpes de ahora fue diferente, a lo que Susaku menciona, no esquivó ni bloqueó, solo fue una respuesta bastante desesperada. ¿No es muy propio de ti señor Ra? Así es, básicamente se nos confirma, que la patada lanzada por Ra hace un momento, fue una reacción instintiva al sentirse en peligro. Por lo que sí parece ser que finalmente Ra se percata, de que el enemigo al que está enfrentando, no es un adversario fácil de derrotar, y que realmente tendrá que dar todo de sí, si es que quiere derrotar a Cuchulain. De esta manera vemos como Zeus simplemente sonríe, diciendo, eso significa que la ofensiva era tan sólida, que no logró hacerle frente, y que incluso Ra mismo se dio cuenta de eso. De hecho, ese chico, tanto su velocidad como su fuerza, claramente han aumentado desde que inició el combate. De esta forma vemos un escenario espectacular, en el cual Cuchulain parece totalmente destrozado, y sangrante, pero aún así parece totalmente amenazador, diciendo, je, justo ahora, estoy entrando en calor, oye anciano, la verdadera pelea empieza ahora, ¿no lo crees? De esta manera, ante tales palabras, Ra simplemente puede aumentar el calor que emite. A lo que se nos dice, en ese momento, los participantes del apocalipsis que estaban observando, así como algunos de los más poderosos estando presentes, compartieron una percepción en común. Al menos la pelea se ha vuelto interesante, ya sea que lo reconocieran o no, esa era la atmósfera. De esta manera, Ra de repente desactivó la barrera estelar ardiente, lo cual dejó sorprendidos a todos, ya que parece ser que esta barrera estaba siendo un poco efectiva. Aunque también Ra se percató que a pesar de su barrera, Kuchulain seguía aumentando su poder, por lo que Ra ahora decidió utilizar el poder del sol de una manera diferente. De esta forma, se nos dice, ese enigmático acto, vuelve a captar el interés del público hacia Ra. De esta manera, Kuchulain queda algo sorprendido por lo que está pasando, diciendo, ¿rendirse? ¿De verdad? Eso es imposible. Pero directamente, Kuchulain fue el único que al parecer comprendió la situación, diciendo, Como ponentes, solo Kuchulain, quien estaba frente a él, pudo ver esta expresión, y la verdad es que es algo bastante extraño, ya que vemos como una de sus pupilas está mirando hacia arriba. De esta forma, se nos revela que Kuchulain fue el único que logró captar el verdadero significado de esta era, observando que precisamente en el cielo, acaba de aparecer un sol completamente brillante, a lo que lo único que puede hacer Kuchulain es mirar hacia el cielo. Terminando de esta manera el episodio, y bueno, parece ser que Ra va a hacer su demostración de poder, aunque también Kuchulain ha hecho ver que no será un rival fácil de vencer, y que va a darlo todo por derrotar a Ra. La verdad es que sin duda alguna, este comienzo de combate ha sido bastante intenso y impresionante. Me gusta mucho el hecho de cómo iban subestimando a Kuchulain, al grado de incluso darlo por derrotado en algún punto de la batalla, pero a final de cuentas, parece ser que este va a demostrar su verdadera capacidad, y también creo que este será el momento adecuado, para que los dioses empiecen a considerar, que los humanos tienen el potencial suficiente para derrotar a un dios. Ahora hablando con respecto al desenlace, si es que Kuchulain gana de verdad, creo que Rano debe ser un dios de los cuales se rinda, sería bastante triste ver a Ra pidiendo perdón, o rindiéndose en el campo de batalla, aunque tal vez es posible, que al verse totalmente acorralado y superado, pues decida poner a un lado su dignidad con el objetivo de sobrevivir. Pero bueno, ya veremos qué sucede en ese aspecto. Por otro lado, hablando de esta técnica final que Rano nos muestra, es bastante probable que esta técnica haga referencia al ojo de Ra, la mayor técnica destructiva que tiene este dios, supuestamente también utilizada para masacrar a la humanidad, por lo que es posible que al ver la demostración de poder por parte de Kuchulain, Ra haya decidido ponerle fin rápidamente a este combate. Pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla todo esto, y la verdad es que me encantó el ritmo que se manejó en esta batalla, vamos a ver si las cosas siguen así para el próximo episodio. De cualquier forma, ahora sí terminamos el video, me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios, y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a los dioses Gonzalo Salazar, Gustavo, el tú sabe, Sebastián Betancur, y de Bellón de Arlauti. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós. ¡Bibirte!